Hola a todos, soy Javier Moreno y hoy os traigo una canción maravillosa de Sting que se llama Fields of Gold de su disco Ten Summoners Tale de 1993, ni más ni menos. Han pasado muchos años, pero creo que es una canción que me encanta. Espero que la disfrutéis. No olvidéis de suscribiros al canal si os gusta para apoyar mi trabajo. Gracias. Suscríbete al canal 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 Suscríbete al canal